¿Has tenido algún inconveniente en los que va del día? No, yo, yo estoy terminando. Por favor, yo se están terminando rápido. Ningún inconveniente gravedad, ¿cuántas manzanas, cuántos son? ¿Satélite nada más? Sí, solo satélite, la calle 1 a la 14, vienen a ser... Espera un rato aquí, ¿ya? Calle 1 a la 14. Sí, son 14 secciones. ¿Las raciones de comida, que ya han les ofrecido el INEI, les han satisfacido a ustedes? Sí, sí estoy entregando. ¿En qué consiste la ración? Un refresco, un frugos y su pan con jamón. ¿Eso lo andan en todo el día o en la mañana se han dado? No, el 5. ¿Y eso a usted le parece...? Me parece poco. ¿Poco? Incluso ha llegado tarde, pero... Tarde, acaba de llegar, me está diciendo. Pero, claro, sí, pero... ¿Es lo que le han ofrecido o es lo que le han dicho que le van a dar? Sí, eso es lo que han dicho. Entonces los chicos ya sabían a lo que iba a llegar. Algunos han traído unos pozos, unos mochiles, unos maestras y van a levantarse. Ya, una última pregunta. ¿Cuánto es lo que le están pagando acá dentro de la hora? ¿Usted podría decir por qué? Lo que se ha dicho en la televisión. Son 10 soles para el empadronador. 10 soles. Nada más, o sea, no he dicho nada más. O sea, polos, borras, esas cosas. No, solamente lo que ha dicho el INEI, solamente 10 soles. Hay zonas, por ejemplo, que tienen polos, borras, es porque han recibido apoyo a la municipalidad. Ahí solamente se ha dicho una cosa y eso está cumpliendo. Son 10 soles. 10 soles que hoy día se le haría efectivo el pago a los ciudadanos. ¿Y a esta altura del día para determinar, ya terminaron su labor? ¿Alguno le faltan ya... estamos en un 80%? 80%. Sí.